José Juan Zaplana ha denunciado que el Plan Valenciano de Acción en Salud Mental, presentado por el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, carece de partida específica en los presupuestos del próximo año y además es un copia y pega del plan presentado en 2021. Es una repetición del mismo plan que se presentó en agosto del 2021, con agosticidad y alevosía, ya se presentó un plan, un plan que recoge exactamente lo mismo que se propone ahora mismo. Es decir, oye, tres centros de día que en un año y medio han sido incapaces de ejecutar y refuerzos de plantilla que no han conseguido realizar. El diputado popular ha realizado estas declaraciones después de que Puig presentara el Plan Valenciano de Acción en Salud Mental, Drogodependencias y Conductas Adictivas, con ocho ejes de actuación centrados en los jóvenes, las mujeres y aquellos colectivos más vulnerables. La iniciativa trataba de ser un plan ambicioso que se iniciará el próximo año y se extenderá hasta 2026 y que contempla una acción transversal con actuaciones de atención y apoyo específico para la infancia, la adolescencia, la juventud y las mujeres. No obstante, para Zaplana, este es un nuevo anuncio falso, puramente electoralista y que jamás se llegará a ejecutar, porque es a cuatro años vista cuando a la legislatura le quedan seis meses. Nos encontramos con que el presidente Puig repite una y otra vez, pero todavía ahora con más sin razón, porque lo que se propone es un plan a cuatro años, cuando quedan cuatro meses de legislatura, con lo cual sabemos que es un plan inejecutable. Es un brindis al sol, donde además no se ha contado con los profesionales, ni con las sociedades científicas, ni con los profesionales del ámbito, ni con los profesionales de la administración, que conocen bien la administración y conocen las deficiencias que tienen para poder desarrollarlo. Ha criticado que se haya presentado a Bombo y Platillo una iniciativa que repite las mismas promesas que se hicieron en agosto de 2021, cuando se presentó un plan de salud mental urgente.